Hola, mis chicos. ¿Cómo están? Muy bien. Hoy día es lunes 20 de marzo. Wow, ya estamos 20 de marzo. ¿Cómo están, chicos? ¿Están con ganas de aprender? ¿O cómo han amanecido? A ver, cuéntame, chicos, ¿cómo están? Muy bien. Ok, en estas semanas, primera semana de clases, entonces seguimos aprendiendo. En lo cual hoy día vamos a hablar en el área de matemática del círculo. Como la semana anterior hemos hablado de color rojo, hoy día vamos a hablar del círculo. A ver, ¿qué otras imágenes se parecen a un círculo? Entonces, les voy a compartir los diferentes imágenes que se parecen a un círculo. ¿Ok, chicos? Entonces, atentos. Ok, ahí vamos, chicos. Ahí les voy a compartir. Ahí va. Del círculo. A ver, ¿dónde está el círculo? ¿Dónde está el círculo? Estoy buscando. En esa cabecita, ¿qué se parece? A un círculo, ¿verdad? ¿Sí? Ok, ¿qué otras imágenes más se parecerá a un círculo? Ustedes saben, chicos, ayúdame a descubrirlo. A ver, muy bien. Ahí está. Hoy día vamos a hablar del círculo. Ay, mira, a ver, ¿quién se parece a un círculo? Ahí está la pelota. El plátano se parecerá a un círculo, chicos. No, ¿verdad? El salero tampoco. ¿Qué otros objetos más parecen a un círculo? Aquí está la luna. Muy bien, aquí está la luna. ¿Qué más? Está la, el, ¿cómo se llama? A ver, aquí, aquí no lo observé. Un sol también es un círculo. Muy bien, chicos. A ver, entonces, ¿ustedes qué van a hacer aquí? Ustedes aquí van a reconocer las formas circulares. Luego van a marcar con una X solamente a las imágenes que se parecen a un círculo. Y la forma de, de cuadrado van a trazar con crayola de color azul, ¿ok? De acuerdo, chicos. Entonces, de esa manera vamos a trabajar. A ver, empezamos a trabajar, chicos. Y antes de trabajar, chicos, también quiero, este, compartir otras imágenes más que se parecen a un círculo. Yo quiero que ustedes aprendan, ¿ya, mis amores? Entonces, espera un momento. Ahí les comparto otras imágenes que se parecen a un círculo. ¿Ves ahí, chicos? Ahí, mira, mira, observa, mira. ¿Qué más? ¿De qué color será este, el sol? Muy bien, es de color amarillo, pero que tiene forma de un círculo. Bueno, ¿qué más? También aquí vemos una pelota. ¿Qué color será la pelota? De color rojo. Aquí también vemos un círculo. Mira, qué bonito. También ves aquí, este, el, la sandía también se parece a un círculo. ¿Quién más? También el tomate se parece a un círculo. ¿Quién más? A ver, chicos, también el reloj se parece a un círculo. ¿Ves? Hay muchas cosas por descubrir, ¿no? Que cada imagen, cada objeto es también que se parece a un círculo. Ok, chicos, perfecto. Entonces, ustedes trabajen como ya les he indicado, ¿ya? Ok, chicos, perfecto. Y han terminado muy bien, han terminado. Ustedes son súper alfa, chiquitos. Les gusta trabajar muy bien, mis preciosos. Espero que les haya gustado la clase. Entonces, esto fue el tema que hemos trabajado, del círculo. Muy bien, chicos, cumplir con la tarea. Entonces, conmigo hasta mañana. Goodbye, chicos. Goodbye. ¿Cómo se dice? Chao en italiano, chicos. A ver, ¿cómo se dice? Arriverei, chi. Arriverei, chi. A ver, profesora, ¿cómo se dice en italiano, chicos? A ver, ¿saben cómo les enseña la Miss Melania? ¿Cómo se dice profesora en italiano? En italiano, a ver. Profesora, ¿sí? Profesora, ¿sí, verdad? ¿Qué? Yo también estoy aprendiendo a hablar al italiano, chicos. Entonces, hasta mañana. Los quiero, chicos. Bye.